Y en otro campo de la información, una mujer fue asesinada por un hombre quien la atacó mientras permanecía dentro de un restaurante de comida china en el sur de Cali. La víctima de 39 años fue trasladada a un centro asistencial, pero los médicos poco pudieron hacer debido a la gravedad de sus heridas. El reporte Los Ángeles, preliminar de Los Galenos, indicó que presentaba varios impactos de bala en el tórax. Y aunque hay quienes están catalogando este caso como un nuevo feminicidio o un caso de violencia contra las mujeres, hay que esperar que las autoridades nos cuenten cuál es el motivo. Si era ella el objetivo de este ataque o era su acompañante y se equivocaron. ¿Por qué razón la mataron? Solo si tiene que ver con el género, si dio feminicidio. Y yo sí que esperar que las autoridades nos lo cuenten. Sí, que haya las investigaciones. Es de notar que en las cámaras de atrás del establecimiento como de las afueras del mismo hay abundante material probatorio que nos ayuda a la investigación que ya ha tomado un rumbo que nos puede dar en las próximas horas muy buenos resultados para lograr dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. ¡Gracias!